Muy buenas, soy Selezo, bienvenidos a la primera guardia, seguimos con Dark Souls capítulo 5, sí, creo que es el 5, y bueno, hoy no tengo ni a Holy Drake ni a nadie, estoy solo, así que, bueno, pues vamos a ir un poco más lanzados porque me estoy enrollando un poco, aunque en 4 capítulos hemos avanzado bastante, esta zona ya está pasada, me quedaría farmear armaduras, farmear tal, pero bueno, eso lo haremos después, así que voy a ir a donde tocaría ahora, que tengo que pillar la hoguera, que si no me equivoco, es aquí. Vale, esta zona es un poco asquerosilla, eh, ya aviso. Vale, sí, es esta zona. Vale, en esta zona esto es veneno, o sea, según lo pisas, ves, te empieza a subir el veneno, que bueno, realmente tampoco te quita demasiado, o sea, que no me preocupa pisarlo. Eh, lo que tengo que hacer aquí, tengo que apagar, eh, el fuego de 3 altares, como ese, por ejemplo. Mira, voy, mira, voy a dirigirme directamente a aquel, ya que está aquí delante. Ya os digo, si me enveneno no pasa nada, eh. Bueno, era importante un casco de estos. Bueno, herramientos. Mira. Hay bichos protegiendo, vale. Me he pasado. Vale, el altar es ese. Vamos a... A limpiarlo. Vale. Ah, que putada. Madre mía. Madre mía. Meten y encima envenenan. Genial. Vale, eh... Apagamos. Vale. Mira. Creo que estaba... Hay una a la izquierda. Supongo que haya otra a la derecha. Solo veo una. Con ese... Vale. Pues... Sí, claro, queda que... Hay que encender las tres... Chao, por cada torre que apague se enciende una de esas tres hogueras. Vale, pues... Pues seguimos. A ver... Si me enseña un poco de ángulo. Vale. Muy bien. Vale, si voy por aquí, ¿qué hay? Un objeto que... Las llamas te guían. Vale. Allí hay otro. Eso... Eso es una torre. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Sí. Pues vamos a ir para acá. Oh, mierda. Vale. Vale. He perdido un poco... Bueno. No me hago mucho daño. Vale. No. He oído lento. Bueno. Eh... No, he oído rápido. Pa' esta mierda. Vale. Eh... He perdido un poco... El norte. Espadón. No sé muy bien. Eres perdido. Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Joder. ¿Dónde sale tanto bicho? Madre mía. ¿Eso es otro? Hay una puerta, ¿no? No. A ver, porque me estoy perdiendo un poco, ¿eh? ¿Qué es esto? Busca por sopa. No me he enterado de qué ha pasado. Talismán de luz solar. Vamos a investigar. Un poco. Pues mira. Para recuperar. Y... ¿Esto es un juramento? Etiqueta de la religión. Venga, va. Sí, que me mola. Vale. Venga. Salir. Venga, vamos a descansar en la hoguera. Y salir. Vamos a ver qué hay por ahí. Vale, ahí he visto un objeto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no me he quedado ahí de puro milagro. Vale. Un bichito pequeño, pequeño, pequeño. Por ahí puedo ir, pero luego. Vamos a darle caña a ese pedazo jincho del bicho. Igual me estoy columpiando un poco y resulta que es un... Una mala bestia del averno y me revienta un golpe, pero bueno. ¡Vamos a la mente! ¡Me da mats! ¡Muy! 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 ¡Ahí va! Menos mal que tengo una hoguera justo debajo. ¡Hola! Me parece que me ha matado. Va de sobrao, ya he dicho. O sea, me mata y encima me tira para abajo. Bueno, menos mal que la hoguera está aquí debajo. Tampoco es que sea una gran pérdida, la verdad. Pues nada. Si se le mata rápido realmente, pero... Como hace tanto barrido y soy tan lento... ¿Lol? No joder, ves que mis armas están abajo. No, están ahí en la esquinita. Vale, vamos a cogerlas. ¡Uh! ¡¿Qué es eso?! No lo has recogido o se me hace a mí? Ahora sí. ¡Vale! ¡Ah, mira! Y te da un arma de las grandes. Pues igual, tío, este me da el arma y todo. Gran hacha. Ascua. Y ya está. No, ahí hay otro. Otra ascua. Pues no sé para qué... Porque un jefe no es. No sé, no entiendo muy bien. Vale, mira. Ahora que estoy aquí en altura... Desde aquí no la veo. Va. No las veo. De dónde está más cerca. Y no me da el ángulo. Bueno, pues nada. Voy a probar eso. Que parecía que por ahí se podía tirar. Seguramente sea una tontería, pero bueno. Que parecía la tontería ab về. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, mira, un fragmento Joder, no me dan ni dos centella antes Vaya mierda No te levantes, eh Ya no se va a poder ir Ya, ya hay otro Escudo con emblema de dragón Como mola Vale No Fallé Ya se piro Voy a limpiar bien Todo por fallar el primer golpe, eh No, este es uno de los petrificados No se yo si habrá Opa, ya se Estamos al otro lado del principio No me tienes Vale, por aquí nada Vamos a ver ahí arriba Nada, por aquí nada Nada, por aquí nada Baja otra vez ahí Vale, y esto está para... No le encuentro mucho sentido, eh La verdad Pues nada Vamos a bajar Vale, vale Vale, pues nada Aquí solo era para esto Aunque había Un objeto Al subir el ascensor Lo habréis visto Pero no No sé cómo coño se llega a él ¿Cómo no dice se llegará ahí? Es una pared oculta eso Bueno, pues vamos a seguir De esta escalera Aquí Ahí es una... Esa torrela Mira, para allá Oh Baja Estaba claro Vale Está ahí, ¿no? Ahí No Ahí la veo Envenenado Sí Joder Está lleno de... De... No te he visto Fragment Uh, estos bichos No parecen flojos, eh Eh Quiero ir un poco Mira, ahí hay otro objeto Quiero ir un poco rápido Así que voy a Intentar evitarlos Mira Armadura de caballeros Sin nombre Uff Parecen muy duros Y no me apetece morir ahora Sinceramente Me ha visto No Vale, la cuesta está allí Tengo que pasar por delante De este pedazo de bicho Vamos a dejar que se mueva para allá Me ha visto ¡Lol! Vale Eh Evitar enfrentarnos a él Me ha matado de un golpe Ahora mismo no me había fijado en mi vida Pero no me faltaba tanta Como para matarme así y tal O sea que es muy fuerte Muy fuerte Vamos a pasar un poco de él Y aquí a ver como Como hago para No da, no da, no da Vale, mejor Eh Pues igual hay que dar un poco más de rodeo, eh Pero ese bicho Uff Si el cabrón está en medio, eh O No, espera, espera, espera Que me estoy Me estoy desubicando Ah no, que hay otro Sí, bueno Estoy envenenado Creo que estoy yendo mal No, sapos de estos No, por Dios No, 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 no Estos estaban en el dos Te petrifican Si te pillan ¿Eh? No, no, no Sal, 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 sal Vale Uff He perdido de vista la torre Mira, una cueva Oye, voy a ver Que pared Pergamino dorado No sé qué es ¿Será trampa? No Es un vestido De ahí el que parezca princesa Ja, ja, ja Vale Eh Es que lo he Totalmente He desubicado Donde estaba la torre ¿Será aquí dentro? Vale Por ahí hay un camino Va a pasar Luego miro Si se puede entrar aquí Vale Está ahí Está ahí Está ahí A ver si Me dejan No Este viene El otro se va Vale Joder Está lleno de objetos O sea Me va a pasar una pila de ellos Pero por no Porque aparte son tontería La mayoría No, uno de estos No Me mató Y me parece que encima Ni siquiera está aquí Está abajo Esta zona es difícil Aunque hay veneno continuo Que tal Que cual Vale Pasando Era para acá Mira Ahí hay un objeto Y muchos gusanos Fragmento de hueso de ceniza Bien, bien Para mejorar los estus Eso está muy bien Cabrón No lo había visto Vale Es para allá No me ha visto Bien Los sapos Vale Antes voy para allá Joder Está petado De sapos De estos Si va a haber que subir Igual paso De este que está aquí Es que Se me da muy mal esquivar Y estos Como te enganchen Es que mira No he visto Ni cuando me ha dado Y mira como me ha dejado Vale Aquí está el otro Vale Tengo un fragmento De ceniza Y un fragmento De hueso O sea que puedo conseguir Un estus más Y mejorarle Sí, bueno Venga Que se enciende Vale Y el otro Está Estoy a la izquierda Del todo Vale Para allá Creo que es No jodas No jodas No jodas Vale Estamos en la entrada Descansa Descansa Voy a ir a Al santuario Mejoro eso Y vuelvo Nos vemos Para entonces Vale Pues ya he vuelto He mejorado los frascos Ahora toca ir Hacia la izquierda Muy a la izquierda Hemos desactivado La torre a la derecha La que está Enfrente a la salida Ya os digo Me estoy pasando Una santa burrada De objetos Pero No me apetece Estar a A buscar Cada objeto Que hay Y es que Están los bichos Ahí Un escudo Bueno Pues nada Pues otro Por aquí A ver si podemos Atajar un poco Pues que Están los bichos Paso ¿Y ese? ¿Y ese? Tiene la izquierda ¿Qué es lo que? ¡Buenos mía! Todo el mundo Lo que me mete aquí Dos golpes Por eso Que yo le mato Parecido Me falta vida Estoy viendo que me falta Mucha vida Me tengo que poner vida Vamos a usar Vamos a usar un asco Porque ya voy un poco Con la vida Vale Pues volvemos Hay que pasar por donde está ese tío No queda otro No queda otra La vida La energía Y todo Me tengo que subir Vamos a pura vida Vamos a tirar de frascos Venga Va a tu casa Vale Ope rojo Esto es para lo de invadir No me interesa Ahora invadir A ver Que estaba protegiendo Carbón de sabio No tengo ni idea que es Vamos para allá Paso Que ese es como el que estaba allá arriba Que encima me ha visto Paso 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 Me sigue Todavía me sigue Todavía me sigue Es que no puedo Mira, mira, mira Mira, mira Pero que es esto Colega Venga Uff Había un objeto allí ese A ver Esto no lleva A ningún lado Ah, vale Está ahí el objeto Mira tú Si estoy bien ubicado Vale Pues desactivamos La hoguera Hoguera Altar Bueno Ya sabéis Lo que viene aquí La puerta Tal Se abrirá Vale Pregunta ¿Dónde estaba la puerta ahora? Eh Estaba yendo por aquí abajo ¿Verdad? Eh Espérate Porque no caigo Donde he visto la puerta Antes ahora Este sitio es muy confuso Yo sigo el muro Y ya aparecerá Estoy confuso A ver ¿La puerta era hacia la derecha O hacia la izquierda? Igual era hacia la derecha Bueno Volvemos Cuando haya llegado La puerta Vale Seguimos He encontrado Por donde había que ir Lo que pasa Que me ha invadido Un idiota Y No puedo descansar La hoguera Voy a entrar En la zona Con nada Pero bueno Vamos a probar A ver No Ahora A ver Le he conseguido despistar Ahora mismo No sé Dónde está el tío Ya aviso Pero bueno A ver si Se cansa Y se va Otra vez Los pájaros Estos Ah que no se ha muerto Madre mía Me van a venir A ver Los pájaros Pues hay unos cuantos Hostia Que sustaco Buah Es que De estos No huye Corre 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 Vale Vale Mira Hoguera Bien 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 No puedo Descansar Las hogueras Por el espíritu Pero puedo Encenderlas Y viajar Ya rápido Así que Ni tan mal Vale Bene Eh Que hay por aquí Nada Nada O sea Que tengo que tirar Para adelante Y así No hay Uf Joder Si Dos de estos ¿En serio? Pues si me ha costado Antes matar a uno Ahora Nada Y viene directo a mí No te pienses que Madre mía Estoy muerto Estoy muerto Pues mira Si me mata el bicho Así se va El idiota El espíritu Coño Coño Bebenosa Bebenosa Ahí Vale Vale Joder Dos lanceros Si pues como estos No se meten tampoco ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, motivada lleva Madre mía Y envenenado otra vez Es que no puedo hacer nada Con el espíritu este invadiéndome No se aburrirá y se irá Puedo invocar a gente para que me ayude Pero vamos que Vamos que hay un jefe Podría ser señor de la ceniza Vale, hay un jefe delante Igual lo que hago es Dejarme morir Porque es que Con el... Es que... No... Llevo media hora sin cruzarme con él Pero el tío no se va, ¿eh? Me debe seguir buscando Y no se ha enterado de que yo he cambiado hasta de zona Vale, pues voy a investigar un poco por aquí Y si tal... Pues mira, me suicido Y a tomar por su... Saco ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No te acaba ¿Por qué me desfija el tío? Hostia Creo que no voy a tener que ir muy lejos para morir, ¿eh? ¿Qué pasa? Todavía no sé para qué sirven las escamas de titanita Pero bueno Ah, vale No, esos bichos no Por Dios Vale, vale Pues es un atajo No sé a estas alturas Teniendo hogueras delante ¿Para qué? Pero Es un atajo Vale Este me mata seguro O sea Pues mira Si no sueltas nada Y no sueltas nada Hacano Bueno, la armadura de mercenario Que no sé para qué Porque no me gusta Pero bueno Bueno Unos cuantos sujetos Espadas gemelas Que tampoco las necesito Porque no llevo Duales Es trola Es trola Es trola Y ya está Pues vamos a dejar Pues vamos a dejar este capítulo aquí ¿Vale? Me estoy excediendo ya bastante Y nada A ver si esperaré a que se aburra el tío Y recuperaré y tal Porque al parecer hay un jefe ahí delante Así que nada Soy Selezor Hasta la próxima ¡Gracias!